A partir de hoy iniciamos las actividades con relación al mes de octubre rosa, la detección temprana del cáncer de mamas. Tenemos pensado una caminata rosa el día 19 de octubre a las 18.30 horas, que larga desde Perú y Roca. Después también hay diferentes servicios que se empiezan a partir de este mes. Se va a generar un espacio en cuanto a la atención del centro de salud municipales, en cuanto a detección temprana del cáncer de mamas, solicitud de mamografía, solicitud de comamaria y la pasión de mamas, digamos, el autoexamen mamal. Además, se va a firmar un convenio con imagen diagnóstica que va a realizar por diferentes puntos del departamento el servicio también de diagnóstico por imagen. Como objetivo, diagnosticar el cáncer de mamas en zonas alejadas y con mujeres de bajos recursos que no tienen la posibilidad de acceder a hacerse una ecografía mamaria. Y eso es lo que venimos a hacer hoy, a firmar nuestro marco convenio, que contiene 300 ecografías mamarias que van a estar distribuidas a disposición de la municipalidad, como ellos nos indiquen.